Y nosotros de inmediato vemos como sale Los del Profe Nada más y nada menos que el Leo Bien Leonel Bielma pone a su disposición a Joel Semidey en el arco César Urpín, Arquímedes, Hernández, Roger, Manrique y José Llegués Como los defensores Y hoy Cerarias estará acompañando el día de hoy a Homero Calderón en la zona medular Más adelante el joven Ender Echenique, Jorge Echeverría Y una de las nuevas llegadas, Guillermo Marín Y adelante el capitán Héctor El Tico Pérez Esos son los once que pone en campo el profesor Leonel Bielma 4, 2, 3, 1, vamos a escuchar de inmediato lo que es el sorteo Y va a ser el que va a impartir orden Mientras vamos a ver el once Como sale el Profe José María Amor Con Tito Rojas como guardameta Jeffrey Vargas lateral por la derecha Andrés Ferro, Gianfranco Fuentes y Renier Rodríguez Como lateral por la izquierda Más adelante en el medio Cristian Larotonda, Johan Yabur Y Carlos Cermeño También estará acompañándolos en la zona ofensiva Jonathan Castillo Charles Ortiz como referente delantero Y Freddy Pico Vargas Ahora sí, vamos a escuchar Esto es el once El 4-3-3 marcados de Metropolitanos Del Profe José María Amor Presión arriba después de esta porque la termina ganando Vargas Viene el centro, puede venir el primero con Ortiz ¡Sácala! ¡Oh, lazo de Metropolitano! Vargas sobre Arquímedes Hernández Luego le aparece lo que es Charles Ortiz Aquí vemos, le gana con el cuerpo Le mete la caja ahí Con fuerza por ahí Mico Vargas Arquímedes Hernández Asiste a Artiz Que en primera instancia Intentó dar un tomate cruzado En la marca de Metropolitano Dentro del área Le pegó al arco Luego del gol aquí la jugada Bien recibe Ronald McIntosh Que intenta patear Ahí vemos como se da media vuelta Héctor, el tío Pérez Que pierde izquierda Consigue Pone Semidey Viene el centro Termina despejando la aragua Allí llegó Loalón viene dentro del área Un cago a Charles Ortiz Le saca el lateral Ahí vemos Recordemos, no hay posición Por la izquierda La marca es de Calderón Le queda otra vez a Vargas Va a desbordar Principal sentencia La falta Ahí tiro libre Se cae ya de inmediato Le va a pegar Cermeño Ya viene el servicio cerrado Al segundo poste Termina por despejar No le queda la rotonda Ensayaba al arco Muy lejos Contragolpe Aparece ahora Echeverría Busca Echenique En el mano a mano Echenique Le pegó La tapada salvada La pared que quería elaborar El cuadro de Metropolitano Muy bien Tratando de jugar A Charles Ortiz De buena manera Ferro Y ahora se viene El contragolpe De Metropolitano Bonito el pase Que le ponen ahora Muy bien Por el costado izquierdo A Freddy Vargas Enganche Enganche le va a pegar Lo vemos en las áreas Va a ensayar Está buscándole Pegó al arco De la pared que se va a pegar Precisamente de áreas Que ahí vemos Como se quita la marca De un jugador de Metropolitano Y de pierda a izquierda La manda a guardar Al arco que defiende Tinto Rojas Mencionábamos Precisamente Esa virtud De Joyce en áreas El día de hoy Jugando un poquito Más retrasado Fuera Con la rotonda Viene al servicio El cabezazo Ahora es el aragua Abre con la rotonda Que primera Logra conseguir A Charles Ortiz Que desde el punto penal La manda a guardar Con un cabezazo certero Preciso A donde Con Calderón Ahora sí Pedro Álvarez Allí La rotonda Van a buscar a Rodríguez Pasa Renier Va a tirar el centro Atrás Le va a pegar Freddy Del aragua Se equivoca Urbín Cediendo el pase Al medio Y muy bien Sosa Que la manda a guardar Todo esto Nos tiene Dos, tres En Maracay